Música ¡Olé! 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 ¡Ahí también! ¡Y el otro también! ¡Ja, ja, ja! ¡Envita hasta la mano! Música ¡El cuernudo! ¡Ya! PeÙ, Pe at residence Let us see... ¡eh, ja, ja! wooa oh, 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 oh uuuh uúuh uuh 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 s uuh 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Habéis visto la banda? ¡No! ¡Pues no se muere! ¡Ahí está! ¡Ay está! ¡No chives! ¡Oh? ¡O si no, en esta! ¡O my God o my God! ¡Ay! ¡No le graba, nä! ¡Gracias! 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 A ver si! A ver si te he gustado nada ¿Quién? ¡Sandras se fuen! ¡Sandras se fue! ¡Sandras se fue! ¡Sandras! ¡Sandras se fue! ¡Sandras se fue! ¡Sandras se fue! ¡Que no lo hiciste! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!